Tengo ganas de bailar carnavalito, me da, eh, trae el poncho y va... Agostina, Agostina ha ido al carnavalito, se ve porque tiene la coreo re asimilada, ahí, eh. Yo te bailo todo. Una buena fiesta en Santiago, en Salta, ¿sabes? No, ni loca. En Jujuy, querido, se cagan a baldazos ahí, un desastre. Chame, ¿foran a la fiesta de la Chaya? ¿A la Rioja? Siempre quise ir, siempre quise ir a la Chaya Riojana. Qué lindo, qué lindo. Bueno, momento de cumpleaños a esta hora de la mañana, 11 y 5, en toda la República Argentina. Momento de llamamos, ¿a quién estamos llamando? Estamos llamando a Betiana. Hoy a Betiana, que está cumpliendo años, hoy nuestra cumpleañera cuarentenesca, Betiana Sosa. Vamos a ver si nos atiende, espero que sí. Está sonando, estamos llamando a Betiana. Hola, sí. Hola, Betiana. Hola, Betiana. ¡Feliz cumpleaños, Betiana! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te llamamos de acá de Radio de la Finur, porque voy a decir quiénes son estos locos que están llamando. Bueno, somos nosotros de acá de Radio de la Finur. Sí. Pregúntame, Betiana. ¿Vos dormís con el celular? ¿Tenías el celular todo el tiempo? ¿No lo atendiste al toque? Sí, justo lo tenía en la mano. ¡Ay, qué bien! Bueno. Ya, porque dijimos, ¿estamos llamando? Hola. ¡Eh, repito! No nos pasa nunca, ¿eh? No, estaba, diga la verdad, estaba emocionada porque le íbamos a llamar. No, no tenía ni idea, ¿bio? ¿Quién será? Voy a estar dando por las dudas. Betiana, ¿dónde está pasando el cumpleaños? Bien, bien, por lo menos. ¿Dónde, dónde? Ago por acá, por el centro. Ajá. Así que, después, a la familia. ¿Estamos haciendo ese auto regalo? Muy, muy, obvio. ¿Se puede saber por dónde anduviste? ¿Ahora? Sí, comprando el regalito, digo. No, todavía de aquí estoy llegando. Ah, bien, bien, bien. Sí, y qué onda, ¿cómo estás en esta etapa de la vida? Porque, digo, te agarré el cumpleaños medio en cuarentena, un cumpleaños raro, ha sido un año raro. ¿Qué análisis haces de todo eso? Pongámonos un poquito filosóficas. Y la verdad que bien, dentro de todo. No, la verdad, siempre les pasa igual, en familia y, bueno, y con pocos amigos, así que... Está bien, eso es lo importante. No, bien, bien, sí, sí. Amigos de verdad y la gente. Claro, bien, bien. Exactamente. Muy bien. Y siendo un poco más selectivo. Está bien, sí, con los años uno se hace más selectivo igual, eso pasa. Está igual. ¿Y qué te querés auto regalar? Sí, un poco de ropa. Muy bien. Zapatos, miren, zapatos. Un par de bolcheos. Peluquería, vamos a la peluquería. Sí, bueno, eso tengo que sacar todo, no, por favor. Se revienta la tarjeta hoy. Ya está. Estuve trabajando toda la semana y no pude ir al centro antes. Claro. Betty, te mandamos un cariño grande y que la pases súper. Muchas gracias. Feliz cumple. Felicidades. Hasta luego. Feliz enorme. Es una sorpresa. Muchas gracias. Lo cumpleaños en cuarentena. Tenemos otro llamado más para hacer en la... Hay otro más, hoy viernes hay dos. Hoy estamos re llamadores porque hay muchos cumpleaños. Mucha gente cumple el 22 de mayo. Hoy, día de la diversidad biológica. La semana de marzo. Sí, la semana de mayo. Te lo tiró como preceptora. Sí. La semana de mayo, Neni, ponete la escarapela. Sí, pará, me dejé la escarapela. Ahí la voy a buscar. Ahí la voy a buscar. Bueno. Bueno, tenemos una próxima cumpleañera que parece que es una cercana nuestra, una pariente. Sí. Es tía. Es tía de la radio. La tía, la tía de la radio. ¿A quién vamos a llamar? ¿A la tía quién? ¿Me tiran el dato? A la tía Silvia. Ok. La tía Silvia. ¿Cuántos años? Así no le preguntamos la edad. Muchos. No, no tantos. Estamos llamando a la tía Silvia. A ver. A ver qué dice la tía. Estamos llamando. Lo cumpleañito. Te están llamando. Dale, tía Silvia. Sí. Hola. ¿Tía Silvia? ¿Sí? Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, Silvia? Feliz cumpleaños. Bien, bien. Acá está. Te llamamos de Radio La Finur. No sé si sabías porque te dejan de cuenta por nuestras tonos de voz tan preciosos. Claro. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás pasando el cumpleaños? Bien, bien. Me alegro. Nos alegramos mucho. Pregunta. Pregunta seria. ¿El sobrino Joaquín regaló algo o no? Nada. No hubo nada. Uy. Uy, te dejó en banda el sobrino Joaquín. Pero bueno, imagino que algo, algún autorregalito también debe haber o no. Sí, sí, es legal. Muy bien. Silvia, ¿cómo se pasa este cumpleaños en cuarentena? ¿Cómo se festeja? ¿Hay festejo? Y nos juntaremos mañana, como está permitido. Claro. Muy bien. La familia tranquila. Muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. A la tarde, con una torta. Ajá. Matecito. Matecito. Escuchame, si no llegan a los 10, acá somos 3 más que nos podemos sumar tranquila. Dicen que donde hay 7, hay 10. Pueden haber 3 más. Y dice que acá el hijo de la quequi también va. Ah, bueno, bueno. Así que ahí estamos todos. Estamos todo el team La Finur. Silvia, que la pases muy, muy lindo. Te deseamos un año hermoso. Sabemos que estamos un año medio complicado, pero que sea un año muy lindo para vos. Besote, Silvia. Besos, besos. Lindo sorpresa. Gracias. Bueno, otro cumpleaños más en cuarentena, un beso, Persilia. Que me gusta cuando llamamos así. Y que me gusta cuando te dicen que es una sorpresa, porque siento que le alegraste el día a alguien. Ay, no puede ser. Me gusta que estemos llamando y nos... Me gusta. Me gusta alegrar el día a alguien. Me gusta y todo decir, ay, esto empezó a hablar. Y tú me decís, no.